No habrá mina en la Sierra de Yemas. En los municipios de Río Frío, Cabañas hoy dormirán tranquilos tras conocerse que la Junta de Castilla y León ha archivado el expediente Río Frío 1145 de aprovechamiento minero de este espacio y lo hace tras tener en cuenta las alegaciones presentadas y emitir de los informes de oficio por parte de la Junta que deja claro que su obligación por ley pasa por tramitar este tipo de expedientes pero que en este momento no hay ninguno en la provincia próximo a poder materializarse. Sean bienvenidos una jornada más a toda la actualidad en esta casa en la 8 Ávila. Es jueves 19 de diciembre. Vamos con titulares. El proyecto europeo Life Duero en el que se tiene previsto invertir más de 20 millones de euros hasta 2027 ya tiene sede. Hoy la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento de Arevalo firmaban un convenio por el que el consistorio arevalense cede el uso del molino de don Álvaro de Luna para este proyecto. En Junta de Gobierno Municipal se han determinado los festivos de apertura de los comercios de Ávila para 2020 que se suman a los ya establecidos por la Junta. No ha faltado la situación de los embalses que sigue siendo preocupante. Las reservas están al 32,7% de su capacidad total. Pero este jueves deja también otros asuntos de interés. En Crónica Política el secretario regional del PSOE ha estado hoy en Ávila. Lo ha hecho para arropar a los trabajadores de las empresas auxiliares de Nissan. Luis Tudanka pide la comparecencia del consejero para que dé explicaciones al tiempo que plantean medidas también a la factoría para evitar la pérdida de 140 empleos. La Guardia Civil desmantela un punto de venta de hachís en el barco de Ávila y las poblaciones próximas y con ello detiene a dos individuos en el marco de la Operación Yate, una operación policial desarrollada por el Grupo Antidroga de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila. Y en Tiempo de Deportes conoceremos qué actividad realizarán de manera conjunta el Real Ávila y el Óvila. Tendrá carácter solidario. Como todos los jueves también repasaremos la regional de aficionados. Los tres conjuntos avulenses de la categoría despiden el año este fin de semana tras empatar sin goles el Colegios Diocesano Sucap y la victoria de la Cebrereña ante el Candeleda en un nuevo derbi avulense. Y en Fútbol Sala, mal resultado en tercera división. El Tierra Castellana-Ciudad de Arevalo caía a domicilio pero las chicas de Ávila Sala sí conseguían los tres puntos. Un triunfo que les permite seguir líderes de su liga regional. Esta que ven es la imagen de la jornada porque en Ávila Capital se ha alcanzado una mínima de 5 grados. Ya en la provincia la mínima ha sido en Navarredonda de Gredos con casi 4 grados. Y como cada jornada Ana Agustín nos anticipa algunas pinceladas de cómo va a ser mañana. Muy buenas tardes. Se han cumplido las previsiones y el viento sopla con fuerza. Se han alcanzado ya rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia como por ejemplo el Muño Tello. Las lluvias también son generalizadas y mucho más intensas en el sur de la provincia y las temperaturas son suaves. Una situación que se va a repetir en la jornada de mañana tal y como nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pero vamos a quedarnos de momento en un punto de la provincia, concretamente en la Tierra de Binares, en las Navas del Marqués, donde se va a registrar mañana la máxima más baja, 10 grados de temperatura. Vamos a ampliarles cuestiones relacionadas con el tiempo después de los deportes. Abrimos este tiempo de noticias desde el Ayuntamiento donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno Local. En ella se han determinado los festivos de apertura de los comercios de Ávila para el próximo año que se suman a los ya establecidos por la Junta. No ha faltado tampoco la situación de los embalses. El pasado mes de noviembre la Junta de Castilla y León establecía 10 festivos de apertura del comercio para 2020. A estos ahora se suman otros 6 propuestos por el Ayuntamiento. Estas serían 15 de marzo, domingo anterior al Día del Padre, 12 de abril, domingo de resurrección, 2 y 3 de mayo, festividad de San Segundo y Puente de Mayo, sábado y domingo, 15 de agosto, sábado, festivo nacional como motivo del Día de la Asunción de la Virgen y el domingo del fin de semana en el que se celebre el Mercado Medieval, que será el 6 de septiembre. También en cuanto a horarios, el mercado de abastos abrirá los días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Además, el Día de la Cabalgata habrá un servicio de transporte urbano para evitar el uso del vehículo privado. Se van a crear dos líneas de refuerzo ese día entre las 8 y las 21 horas. La línea A entre San Nicolás y San Vicente con un recorrido similar al de la línea 1 y la línea B entre la Ciudad Deportiva y San Roque con un recorrido similar a la línea número 3. En el ámbito de servicios sociales se plantea un proyecto centrado en las mujeres emprendedoras con un taller formativo durante la primera quincena de enero. Y precisamente una mujer, la Teniente Alcalde de Empleo e Industria, Sonsoles Prieto, es la representante elegida por el consistorio para formar parte del grupo de seguimiento del Diálogo Social 2017-2020 de la Junta con el objetivo de apoyar un plan de fomento industrial. Con el fin de apoyar la existencia de un programa territorial de fomento para Ávila y su entorno dentro del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020. En cuanto a las reservas de agua, estas están al 32,7% de su capacidad total, tres puntos más que la pasada semana. Se continúa captando agua de Fuentes Claras, de Serones y de los bombeos del Soto y desde el pasado 10 de diciembre se han registrado, en cuanto a precipitaciones, se refiere 9 litros por metro cuadrado en Serones y 27 litros por metro cuadrado en Becerril. El consistorio sigue haciendo un llamamiento para un uso responsable del agua ya que el pasado año las reservas a estas fechas eran del 55,7%, 20 puntos más que en la actualidad. Preguntado por la Comisión de Hacienda que tendrá lugar mañana y en la que los presupuestos van a centrar buena parte del debate, José Ramón Budiño ha asegurado que previamente hoy se van a reunir tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Va a haber reuniones tanto con el Grupo Popular como con el Grupo Socialista para ir ya sentados con ellos por ver las enmiendas que nos presentaban y mañana se llevará a comisión conocidas esas enmiendas y ya debatidas para su dictamen que luego se va a dar traslado al pleno de diciembre, el ordinario. Y respecto al temporal de viento, el portavoz del equipo de gobierno municipal ha asegurado que de momento no se han vuelto a registrar incidencias pero que estarán muy atentos. Sí que es verdad que la alerta naranja sobre todo incide de las 18 horas de esta tarde hasta las 3 de la mañana de mañana viernes, con lo cual pues estaremos alerta y lógicamente en continua comunicación tanto con bomberos como con policía local como con protección civil para conocer las posibles incidencias que hay al respecto. Seguimos en materia municipal porque la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, insta al equipo de gobierno a hacer cumplir las ordenanzas en beneficio de todos. Por ello, Vázquez cree que lo mejor sería elaborar una campaña de difusión de la ordenanza relacionada con la tenencia de animales de compañía y pide además al consistorio que también mejore los parques caninos. El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reunido en la capital con los representantes de UGT de las empresas auxiliares de Nissan. Reclaman la comparecencia del consejero para que dé explicaciones de la situación y se aporten soluciones. Luis Tudanca define la situación de las empresas auxiliares de Nissan como compleja, difícil, algo que extiende al conjunto de trabajadores de la multinacional y Ávila en general. Ante la posible pérdida de 140 puestos de trabajo, quieren medidas por parte de la Junta y de la factoría. El consejero debe explicar en sede parlamentaria qué está haciendo para que se cumpla, la palabra que se dio, para que se cumplan los compromisos que se firmaron. La administración tiene responsabilidad y también la tiene la empresa, a la que se le ha dado mucho por parte de esta tierra, a la que los trabajadores y trabajadoras han dedicado gran parte de sus vidas y desde luego muchos sacrificios y tiene que cumplir con esta tierra. Hay que decir al consejero, que por cierto es de nuestra provincia, que ya no Ávila no puede soportar una vez más más despidos, que hay que hacer un plan industrial donde en esta provincia se generen puestos de trabajo de una vez por todas. Es necesario, ya no podemos esperar más tiempo. Añaden el cumplimiento en el ámbito formativo y de la bolsa de empleo. Lo que tenemos que también es exigir que se llegue al pleno empleo, porque nos están empezando a crear dudas, tanto Nissan como la administración, de si hay posibilidad de llegar a ese pleno empleo en un futuro, porque al final todo este esfuerzo que se hizo por parte de los trabajadores del Comité de Empresa no solo era para los trabajadores de Nissan, era también para mantener lo que es el empleo de las auxiliares. Un asunto que llega en esta jornada a la Fundación Anclaje, con la presencia de los sindicatos, la patronal y la Junta de Castilla y León. Y el procurador socialista Miguel Hernández pone de manifiesto el desinterés y la pasividad de la Junta para asegurar el cumplimiento del contrato de concesión del transporte sanitario en nuestra comunidad. De hecho, Hernández cuestiona el modelo de unidades de guardia que la Consejería de Sanidad pretende, dice, sustituir por unidades móviles de emergencia. No habrá mina en la Sierra de Yemas. Se archiva el expediente una vez tenidas en cuenta las alegaciones presentadas y también los informes de oficio emitidos por la Junta de Castilla y León, que dejan claro que el terreno donde se pretendía levantar no permite que así se haga. Se trata del proyecto Río Frío 1145, cuyo expediente ha sido archivado en este miércoles por el jefe del Servicio de Industria de la Junta, en Ávila. La Junta de Castilla y León tenía la obligación, conforme a la ley de minas, de incoar el expediente, de incorporar todas las alegaciones, de no precipitar en ningún caso una resolución estimatoria en tanto en cuanto fueran atendidas todas las cuestiones que se habían alegado a instancia de parte, fundamentalmente por particulares, por ayuntamientos, había un aspecto fundamental y eran los informes que de oficio tenía que emitir la propia Junta de Castilla y León. Una vez incoado dicho expediente, se ha identificado que el terreno donde quería realizarse ese aprovechamiento minero era un terreno no registrable. Porque había un aprovechamiento previo en el año 2005 que había caducado y por razón legal, por razón de incompatibilidad de expedientes y de aprovechamiento, este último expediente quedaba incompatibilizado por el anterior. Con ello no habrá mina en la Sierra de Ávila. Queda archivado, queda sobreseído, existiría una remotísima posibilidad que un concurso promovido por la Dirección General de Minas en un futuro pudiera optarse a nuevos aprovechamientos, pero hoy por hoy sin duda lo que ha quedado acreditado es la profesionalidad del personal de la Junta de Castilla y León, que la administración autonómica es una administración seria. La conclusión es que ni la agricultura, ni la ganadería, ni los aprovechamientos turísticos quedarán condicionados porque hoy por hoy ningún proyecto minero está ni siquiera próximo a poder llevarse a cabo y materializarse en la provincia de Ávila. El Molino de Don Álvaro de Luna en Arevalo se convierte en la sede del Proyecto Europeo Life en la Cuenca del Duero, un convenio de cesión que se firmaba hoy con la presencia de las instituciones participantes en el proyecto. El Proyecto Europeo Life Duero, que tiene previsto extenderse hasta 2027, tiene especial incidencia en los ríos de la cuenca de nuestra provincia. Un proyecto con una importante inversión y unas pretensiones holísticas. Medidas que sean demostrativas de cómo se puede avanzar, cómo se puede trabajar en gestionar el recurso, como digo, de una forma un poco innovadora, para que luego sean transportables a otras partes de la cuenca, incluso a otras cuencas de España. Para recuperar las cuencas del río Adaja, del Zapardiel, del Trabancos y el acuífero de Medina del Campo, es decir, de la zona sur de Valladolid y norte de Ávila. La Comisión Europea a cada país solo le da como mucho dos o tres proyectos de estos al año y bueno, nosotros tenemos el orgullo de que nos lo han concedido. Hoy se ha firmado la cesión por parte del Ayuntamiento de Arevalo del Molino de Don Álvaro de Luna, sede oficial del proyecto y donde se generará una actividad muy diversa en torno a toda la cuenca del Duero. Va a ser este lugar un lugar de encuentro para hablar de la naturaleza, muy importante en esta zona, en este entorno en el que estamos y que vamos a intentar conseguir que Arevalo esté puesto en el mapa también en Europa, evidentemente, por este proyecto. Un proyecto coordinado por la Confederación Hidrográfica del Duero, pero donde se han implicado el resto de instituciones. El mantenimiento del patrimonio cultural como es este molino, si también lo conjugamos en este caso con el desarrollo y la sostenibilidad medioambiental, creo que al final todas y cada una de las instituciones que estamos presentes en la vida pública tenemos que aportar. Por lo tanto, el proyecto ya tiene centro neurálgico desde donde se implementarán las estrategias encaminadas a recuperar el patrimonio hídrico, la protección de los ecosistemas o las acciones turísticas. Y desmantelado un punto de venta de hachís en el barco de Ávila y las poblaciones próximas. Se trata de la operación yate llevada a cabo por el grupo de delincuencia antidroga de la Guardia Civil de Ávila en su unidad de policía judicial. Dos personas han sido detenidas acusadas de presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Las primeras investigaciones se centraron en un varón con residencia habitual en el barco de Ávila y que se dedicaba supuestamente al menudeo de hachís con la colaboración de otro hombre que vivía cerca de allí. Como decimos, ambos han sido detenidos. Alrededor de 40 voces de la Escuela Municipal de Música han llenado de espíritu navideño el Auditorio de San Francisco. Acompañados de dos violonchelos y también por los alumnos de clarinete, los más pequeños de la casa han interpretado diferentes obras como Tres Hojitas Madre y otros muchos villancicos para felicitar las Navidades a todos los asistentes. Y del Auditorio de San Francisco al Monasterio de Santo Tomás, porque la Orquesta del Conservatorio Tomás Luis de Victoria también canta a la Navidad. Una cita en la que han participado el coro del Colegio de Educación Príncipe Don Juan y los alumnos del lenguaje musical del Conservatorio Tomás Luis de Victoria. Seguimos con más actividades porque la Fundación Ávila, en colaboración con Bankia y el Rotary Club de Ávila, han impulsado un concierto de Reyes que se desarrollará el próximo viernes 3 de enero en el Teatro de la Fundación y a partir de las 8 de la tarde. Más de medio centenar de músicos de la Atlántida Symphony Orquesta será la encargada de desarrollar un amplio repertorio con una invitada de excepción, la artista Floraleda Sachi. Parte de la entrada de 10 euros irá destinada a la asociación Down Ávila. Esperemos que la gente se anime y venga porque, como ya decimos, es para un bien solidario, en este caso, la Asociación Síndrome de Down. Comentar todas aquellas acciones y todas aquellas jornadas, convocatorias que hemos realizado conjuntamente con la Fundación durante este año 2019. Y, bueno, pues el importe total de estas colaboraciones ha sido un importe de 170.000 euros. Este año, como sabíamos que teníamos ese reto también, pues hemos intentado seguir sumando e intentar llegar a un escalón más arriba. Hemos invitado a una de las tres mejores arpistas reconocidas en todo el mundo. Será un concierto muy bonito y con un fin solidario magnífico. El Club Rotary, pues como todos los años, pues colaborará en la promoción, en la venta. Y mañana el Auditorio de San Francisco acoge el concierto del 20 aniversario de la Camerata Abuelense. Para la ocasión, una performance con 15 canciones que harán un recorrido de este coro musical integrado por más de 40 personas. Es motivo de orgullo, no solo que también este aniversario, sino tener un coro de estas características en nuestra capital. Mañana, con la performance que nos van a hacer, deberíamos estar allí, Ávila, lo máximo posible, acompañándoles, porque sin estos agentes culturales musicales que yo les llamo, Ávila estaría muerta, ciertamente. Queremos que asista todo Ávila, todo aquel que pueda, evidentemente. Y lo que queremos es contarles lo que es la historia de esta coral, Camerata Abuelense. Historia que ya se remonta a 20 años y a la que han pasado muchas cosas. Han pasado muchos directores, han pasado muchos compañeros. Y vamos con los más pequeños, porque 28 relatos de Navidad conforman el particular libro de cuentos realizado por 600 alumnos de Educación Infantil y Primaria del Colegio Diosesano Asunción, Nuestra Señora. Es un libro muy especial, en el que a través de la redacción de los pequeños se trabajan los valores imprescindibles en una sociedad sana. Tiene su origen, está centrado, está amparado o se encuentra dentro de un marco mayor, que es el proyecto de CODI. CODI es un superhéroe que este año está protagonizando en muchos momentos en nuestro colegio. Un trabajo colectivo en el que han participado 600 escolares de Educación Infantil y Primaria. Todos y cada uno de los alumnos han dejado su huella en estos cuentos. ¿Cómo hemos hecho estos cuentos? Bien, detrás de cada cuento hay una historia centrada en un valor. La amistad, la solidaridad, la gratitud. Nuestros profesores repartieron valores por las diferentes clases. En sus talleres de madera han construido cada una de las cajas que contienen nuestros cuentos. Cada niño realizó un dibujo relacionado con algún aspecto del cuento. Gracias también a nuestros profesores, su ayuda ha sido muy importante para sacar adelante cada uno de los cuentos. Por su parte, la Casa Grande ha mostrado su satisfacción al colaborar con el proyecto del Colegio Diocesano. Gracias por confiar en nosotros para materializar una caja que es contenedor de palabras hermosas y dibujos maravillosos. Nuestro agradecimiento a los colegios diocesanos por tenernos permanentemente como primera opción de trabajo en equipo y contando con nuestras ideas para crecer todos. Seguro que esta caja de cuentos solidarios será el regalo preferido para los Reyes Magos. Y en el pabellón Carlos Astres se ha disputado el partido de la leche. Denominado así porque en el Colegio Pablo VI están recogiendo estos días leche. Llevan 1.300 litros. En esta quinta edición y con motivo de la celebración del 50 aniversario del centro docente han sumado una lluvia de peluches que han realizado tras el primer gol del encuentro. Centenares de peluches que han recogido voluntarios de Cáritas Infancia y Juventud. Un equipo lo forman profesores y exalumnos y el otro son los alumnos de cuarto de secundaria. De manera que ya se reduce un poco el número de jugadores. Y ellos saben que cada año los alumnos de cuarto de la ESO son los que juegan. Entonces también se lo toman con mucha ilusión porque les gusta mucho participar de este acto. Y antes de los deportes nos quedamos en estas instalaciones. Porque los ganadores de los 50 decimos de Diario de Ávila para la Lotería de Navidad de este próximo 22 de diciembre ya los tienen en sus manos. En la tarde de ayer los recogían y ahora solo falta que toque ese 70.559. El fútbol y la solidaridad hoy centran los deportes. Empezamos tiempo de deportes con un partido distinto. El que organizan conjuntamente el Real Ávila y el Óvila Club de Básquet. El martes 7 de enero a las 12 de la mañana en el Carlos Astre se medirán en un encuentro de fútbol y después de baloncesto jugadores de ambos clubes. La entrada tiene un precio de 2 euros y los recaudados se entregará a ADMAVI, la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fátiga Crónica de Ávila. Para recordar fondos y para visualizar lo que es el tema de la asociación y la enfermedad. Y bueno, desde aquí animar a todos los abulenses a que el próximo día 7 a las 12 de la mañana vayan al Cruz Astre a participar de este evento. Que sea un día festivo, un día en el que no hay colegio aún y en el que los papás y los niños puedan disfrutar de los equipos de su ciudad, tanto de baloncesto como de fútbol. Del compromiso, como os decía, que los dos clubes tenemos adquiridos con la sociedad abulense. Cuando nos lo propuso el Real Ávila no podíamos nada más que decir que sí. Como bien decía Carlos, todo lo que sea, devolver un poquito a Ávila el apoyo que nos dan todos los fines de semana, tanto de un club como de otro, pues nos encantó la iniciativa. En la regional de aficionados, el derbi de la última jornada se decantaba a favor de la cebrereña ante el Candeleda. Por su parte, el Colegios Diocesano Sucap empataba a cero. Tenía oportunidad de ponerse líder del grupo, pero el Colegios Diocesano Sucap no pasaba del empate sin goles en el difícil campo del Castilla-Palencia. Despiden el año también a domicilio con el Tardelcuende. Ahora los colegiales son terceros. Y en el derbi entre Cultural Deportiva Cebrereña y Atlético Candeleda, victoria verdiblanca, 2-0. Los dos tantos sobra de David Terleira. El primero tras una volea que pasa por el poste. Y el segundo después de aprovechar el error del defensa. El 9 de febrero lleva 15 tantos. Los de Pepe García son quintos y visitan al Racing Lermeño. El conjunto de Miguel Ángel Araujo, colista, recibe al Internacional Vista Alegre. Miramos al fútbol sala, porque derrota del Tierra Castellana, Ciudad de Arevalo, 7-5 en la pista del Sani 2000. Conseguían la victoria las chicas de Ávila Sala en San Antonio. Ajustado marcador al final en un partido que tuvieron de cara desde el inicio, pero en el que tocó sufrir hasta los últimos segundos. 5-4 ante River Zamora. El conjunto abulense sigue líder. Un día más, consejo para el ahorro de agua. ¿Sabías que el Ayuntamiento de Ávila se ha adherido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Pues bien, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, por lo que se incentivará la lucha contra el cambio climático y se trabajará por un crecimiento sostenido, inclusivo y económicamente sostenible. Conozcamos ahora las previsiones del tiempo. Buenas tardes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana un día muy similar al que estamos teniendo hoy. Con viento muy fuerte, con rachas muy fuertes, superiores a 80 km por hora y lluvia intensa en toda la provincia y sobre todo en el sur. Vamos a ver todo esto más detalladamente en nuestro recorrido habitual por el mapa geográfico de la provincia. Comenzamos en La Moraña, donde tendremos temperaturas máximas muy suaves de 13 grados y mínimas también muy suaves, superiores a los 6 grados. Una situación similar se va a producir en la capital abulense, donde nos quedaremos también con una máxima de 13 grados y una mínima de 6. Eso sí, la lluvia puede estar presente a lo largo de todo el día. Ya de recorrido hacia Barco, Piedraíta, tendremos lluvia, por supuesto, y temperaturas muy suaves también de 13 grados, 6 o 7 en las mínimas. Y en el sur de la provincia tendremos las mínimas y las máximas más altas. Llegaremos a los 15 grados de máxima en Arenas de San Pedro y unas mínimas suavecísimas de hasta 10 grados en algunos puntos. En el Alberche la situación es similar, lluvia intensa, temperaturas muy suaves y por lo que se refiere a Tierra de Pinares tendremos también temperaturas muy suaves para estas fechas, aunque ya saben que las navas del Marqués se quedan con la máxima más baja, 10 grados tan solo. Así las cosas tenemos que decirles, por lo tanto, que mañana será un día ventoso de nuevo, con posibilidad de chubascos generalizados mucho más abundantes en el sur de la provincia. Y de cara a los próximos días no van a variar mucho las circunstancias meteorológicas. Si acaso saldrá el sol a intervalos y eso sí, posiblemente el lunes tendremos un ascenso térmico aún más generalizado. Esto es todo por ahora, pasen un buen resto de día. Hoy nos despedimos desde el Monasterio de Santo Tomás. Y lo hacemos con el concierto que tenía lugar en la tarde de ayer de mano de la Orquesta del Conservatorio Tomás Luis de Victoria. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!